Me dices que ya no cuentas, que tal donde tú miras, no tan recuerdos de mí. Y yo que me estoy muriendo, por tu amor estoy sufriendo, tengo que ahogar mi sentir. Y así ha terminado el viento, que vuelve mi amor odiando, pero no voy a volver. Que volveré sin pesar, que volveré sin andar, todo aquello que pasó. Que volveré sin pesar, que volveré sin andar, todo aquello que pasó. Pa' que volver, sin volver esplacastar, para volver a llorar, y volver a terminar. Pa' que volver, sin volver esplacastar, para volver a llorar, y volver a terminar. Pa' que volver, sin volver esplacastar, para volver a terminar. Pa' que volver, sin volver esplacastar, para volver a llorar, y volver a terminar. Entonces, ¿a qué volver?